Hola, aquí Yoseli, la única. Vamos a interpretar una canción improvisada, a ver cómo nos sale. Espero que se las disfruten muchísimo. Para todos ustedes, con mucho amor. Y aquí quiero estar fue el negrón 1, 2, 3. Hoy me dices que me amas y yo te lo creo. ¿Por qué no puedo sentir en el alma? Ahora te vas y tal vez yo te sigo los pasos. Pero mis sentimientos ya no aguantas. Dime la verdad que no vas a ver que mi corazón no puedo creer. No está vacío. Esta vez te doy hasta no morir. Y no quiero que tú fueras y no. Porque yo te amo. Bésame, bésame con el corazón. Porque yo te quiero con el alma. Bésame, bésame con el corazón. Porque yo te quiero con el alma. Negativo. Dejemos. Dejemos. Gracias. Vamos a escuchar. Es que no puedo, chicas. Yo te sigo porque yo no puedo.